Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te tratan muy bien Un rico se me dio a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le paga la fe Todos le dicen en centenario, con la cola que brilla en su pecho Ahora todos florean diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño, y él lo ve por el signo de besos No persigue el comienzo de gancho, pero no deja de trabajar A los ángeles van a ganar dos, y regresa como un mineral Él recibe ordenes de arriba, y la cumplea con el lugar Al peligro ya se acostumbró, y con eso no hay que temer nada Por Tijuana y con Guajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también Brunas, Vegas, Nevada Con la mafia se gana neguero, pero se necesita valor Porque en la vida de ningún pañesco, no se cree que es tu peor Siempre te anda recuando el pellejo, con las galletas, no con el patrón Ya está mi león, lo estoy haciendo